10.9 FM Jeremías 32.27 He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La Sociedad de Damas de la Iglesia Futura Gloria de Sion te invita a nuestros servicios de milagro los días miércoles a las 7 de la noche. Ven y arrebata tu milagro porque para Él no hay nada imposible. La Sociedad de Damas de la Iglesia Futura 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 La Biblia 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 La Biblia